Pero es que Diego también es marido. ¡Hombrey! 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 Diego también es marido. Un tipo tan chulo no puede ser tan hombre. ¿Has hecho cuándo tenías? Un tipo tan chulo no puede ser tan hombre, hermano. Una jubia de la basura que tiene una pantallita así, mira. Sí. Vamos a hablar de muchas cosas. ¡Fale! 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 ¡Aquí no le decían gol y a! ¡Ja! ¡Aquí no le decían gol y a! ¡Ja! 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 ¿Has visto la manera del... ...de la censura? ¡Sí! ¡No falta bien peca! ¡Estoy loco! ¡La caga de la caca! ¡Bolute, me quedas, yo te cago! ¡Ay, me encanta que canté mamá, amigo! ¡Ya va allá! ¡No hay que irte para tu hijo de Dios! ¡Estás igual que el mundo ya! ¡No hay que verlo, abuelo! ¡Ele parece un mono! ¡A la madre! ¡Qué cabrudo! ¡Ele, a la bella! ¡A la falta, abuelo! ¡Compadre una llave! ¡A la madre! ¡Ay, que cabrudo! ¿La pistola de salsito? Si le puse el muro de uno. No, 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 no... La pistola que está cabrona es BESTOR ¿Está bien? La pistola que está cabrona ¿El cabotón? Ya la pistola que está cabrona, cabrona de Sin Camachín La MSNC Es esta cabrona y la BMW, que lo tomen, Jaime del Calot Duque. ¿Cuánto va viendo? La BMW Acero. Tu sabes que está cabrón. Con silenciador, pa cabrón. Ponle silenciador, si le ponen silenciador, pone el battery, que es para que llegue más lejos, para que tenga más range. Ah, no se puede. Seguro que sí. Papiame. Papiame. Seguro que sí. Yo traté de poner los dos y no me dejaba. Sí, yo le pongo. Sí, te hay que ponerlo. Lo que le pongo es silenciador. Es de eso y es de ejemplo. Ah, sí, porque no puede ser silenciador, es claro. Pues yo le pongo... Mira, mira, yo le pongo... Escuchame, yo le pongo la vela esa y... Yo le pongo así el stock. Y además el stock, por lo que le daba a un cabo, en un case de tránsito. Yo le pongo lo de BMW, claro. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo le pongo el stock. Yo le pongo tres atrás en el deck. ¿No? ¿No? El stock es para... Ah, no. Ah, no. Ah, no. Yo lo que hago es que le pongo lo de... Ah, no. El acro es el grip. ¿Qué es el grip? ¿Nos de esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ja ja ja ja! ¡No es un montón de de género que lo creas! ¡Ah, ok! ¡Vamos! ¡Me está para mal ver la que tienes que hacer! ¡Estás cogiendo mal el rocón! ¡Es una cabina de ropazo de su hijo! ¡Ey, chaval, que te voy a llamar Robloy! ¿Por qué?